Me enlazo esta mañana con César Duarte, presidente de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas. César, buenos días. Estamos en semáforo verde a nivel nacional, de acuerdo a este semáforo epidemiológico, pero en el estado, de acuerdo al mapa sonora anticipa Hermosillo, está en color amarillo. Sin embargo, ustedes van a pedir que ya se modifique el tema del semáforo y ya volver a los horarios habituales. Esa es la propuesta, César. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, bien, bien, gracias. Gusto de saludarte. Cuéntanos. Mira, te platico. Estamos nosotros haciendo la solicitud para los municipios que están en verde y también los municipios que están en amarillo, en el sentido de que la verdad es que el tiempo ya nos dio la razón. Pues, o sea, hemos venido viendo que conforme nosotros tenemos mayor horario, es cuando el semáforo se estabiliza un poco más en cuanto a amarillo, verde, amarillo, verde. Y la verdad es que vemos conveniente el tema de que se ampliere nuestro horario. Por un simple dato, y es que estadísticamente está probado que las 2 de la mañana, en el caso de los municipios que no son fronterizos, y las 3 de la mañana, en el caso de los municipios que son fronterizos, es la hora en que la gente ya parte de sus casas. No buscan, la mayoría de las personas no buscan el after, ¿no? Actualmente, con el horario hasta las 12, la verdad es que la gente empieza a planear todavía dónde van a ir a seguirla. Pues, entonces, en lo entendido de que es necesario que sigamos cumpliendo con los protocolos y que los establecimientos estén cumpliendo con los protocolos, pues, qué mejor que esas dos horas que la gente sigue en la calle, pues, se queden en un lugar que cumple con los protocolos y no en un lugar que van a partir a una casa o se van a ir a encerrar en cualquier otro lugar y van a descuidar las medidas. Entonces, el trabajo que se realizó durante las horas que estuvieron en el establecimiento, pues, se pierden esas dos horas que la gente sigue la fiesta, ¿no? Actualmente, el aforo, están cumpliendo con el aforo de un semáforo amarillo, en teoría, ¿no? Ustedes tendrían que son el aforo del 75 en lugares abiertos y el 50% en lugares cerrados, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, así es. Eso es para los municipios en semáforo amarillo, para los municipios que están en semáforo verde ya cambia al 75% en lugares cerrados y 100% en lugares al aire libre. Esta sería la diferencia, entonces, pasar de un 50 a un 75% y en este caso de un 75% así. Ah, es la única diferencia entre el amarillo y el verde. Ok. ¿Qué les han dicho las autoridades, César? ¿Están abiertos a esta solicitud que han estado haciendo desde hace varios meses? Porque también hacían esta petición en diciembre pasado, en el cierre del año. Sí, la verdad es que ya son varias veces las que hemos hecho esta petición y en el sentido de que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? O sea, estamos totalmente apegados a eso. Nosotros solicitábamos la repertura de los establecimientos, recordarás, allá en junio, julio del año pasado, y todavía estando en semáforo naranja, nos dan la repertura en agosto y septiembre y se mantiene en semáforo amarillo durante todos los meses que estuvimos abiertos, incluso fueron los meses que menos hubo contagios. Nos cambian el horario y, lógicamente, hasta las 8 de la noche y nos cierran en diciembre totalmente y el semáforo pasa el semáforo rojo. Entonces, cuando nos vuelven a la repertura en enero, el semáforo nos dio la repertura en rojo y el semáforo contrario a lo que se pensaban las autoridades bajó. Nos mantuvimos en semáforo amarillo, hemos llegado al verde, es la segunda ocasión que el Estado se vuelve a poner en semáforo verde. Entonces, yo siento que los datos están ahí. Mientras estamos abiertos nosotros, pues la estadística baja. Pues el entendido de que la gente, en vez de salir y enfiestarse en una casa y descuidar los protocolos, pues prefieren ir a un establecimiento. Y pues ahí estamos nosotros en total apego a los protocolos que ya fueron verificados, incluso por las autoridades de los tres niveles de gobierno, que tenemos certificados que nos han brindado las autoridades, incluso cursos que nos solicitaron que tomáramos para poder atender ahorita durante la pandemia. César, por último, dos cosas. El llamado a los asistentes o a los comensales también y a las personas que visitan estos lugares porque también venden alimentos y a no bajar la guardia. Y bueno, en este caso, esperar entonces una respuesta a la autoridad. ¿Y cómo les ha ido en estos últimos días? ¿Ya están mejor económicamente activos? ¿Ya están mejor este sector? Sí, la verdad es que últimamente se ha estado dando ya la reactivación económica a los establecimientos. En total, como lo mencionas tú, muy importante eso, recordar a la sociedad que el semáforo verde solamente es la luz al final del túnel, ¿no? No significa que ya estamos al 100 y que ya le podemos dar vuelta a la página. Al contrario, es una invitación a reforzar las medidas a toda la sociedad en general. En cuanto a la reactivación económica, a los establecimientos, pues la verdad es que vamos bien. Nosotros tomamos datos y creemos que la recuperación pues ya al 100% será hasta mediados, finales del 2022. En el entendido que se firmaron convenios para el pago de agua, de luz, de impuestos. Entonces, todavía estamos endeudados, pero pues vamos a ir con todas las ganas y con todo el ímpetu de seguir llevando esta tradición tan bonita a las familias sonorenses. Pues ya se ven mucho más movimientos, lo que sí hemos observado también en imágenes, en la visita ayer, por ejemplo, el tema de las 10 de mayo en restaurantes, también veíamos una importante afluencia también entre los comensales. En fin, ahí está. Yo te agradezco mucho y vamos a estar atentos a ver qué procede con este tema y si las autoridades aceptan o no esta solicitud que están haciendo de modificar, pues, los aforos en los espacios tras este semáforo verde en el estado y este semáforo amarillo en tres municipios de la entidad. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ti, Karina. Gracias por el espacio y por siempre estar pendiente y cualquier dato que vayamos recabando ahorita con las prácticas que esperamos tener, se las hacemos llegar con mucho gusto. Estaremos atentos. Gracias. Un saludo a ti. Igualmente. Un saludo a tu semana.